No, a ver si está bien, hace tiempo que no he oído las cosas Esta es la llana Estamos en cerca de Francia Aquí en 1 o 2 kilómetros ya llegamos a Francia Día 2, mañana ¿Dónde está ella? ¿Vamos a pie? 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 ¡Ajá! ¡Es una que abre! ¡No! 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 ¡Aví! ¡Aví! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no.